Tiene una tumba en toda la mitad, creería yo la sala, ¿por qué carajos hacen esto? Tiene hasta reloj, no hay nada como despertar al lado de unas cuantas tumbas ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí Tatoxtreme en un nuevo reto Y pues bueno gente, hoy vamos a hacer algo que me llevaban pidiendo mucho tiempo Y la verdad yo quería hacerlo, y es pasar una noche en Armero Aquí estamos en lo que era la parte de la iglesia de Armero Armero era un pueblo muy grande para los que no conozcan la historia Que queda cerca del volcán del Nevado del Ruiz Y una noche el Nevado hizo erupción, derritió la lava, una capa de hielo, de nieve que tenía encima Derritió todo una mega avalancha y acabó con este pueblo completo en una sola noche Aquí estamos en una partecita de todo este pueblo Vamos a tratar de acampar, vamos a pasar la noche aquí Esto fue considerado campo santo por el Papa Juan Pablo II hace mucho tiempo Para ser más exactos esto pasó en el 1985 En una sola noche murieron 23 mil personas Todo lo que ven aquí y todo lo que vamos a recorrer más tarde era el pueblo Pero quedó totalmente sepultado En esta ocasión me está acompañando mi amigo Leo, el compañero de aventuras Y por allá atrás está mi amigo Siendo Cam Que también nos está acompañando en este viaje Así que gente, vamos a ver cómo nos va Esto es lo que era el mapa de Armero hace muchos años En el 1985 Y miren ahora cómo está, men Prácticamente lo borró esa avalancha Y estas son algunas de las fotos de las personas que murieron esa noche Enterradas en el lodo Aquí podemos ver la cúpula de lo que era la iglesia Aquí hay algunas fotos Sí, miren lo grande que era y todo eso Según eso, todo esto fue destruido por la avalancha Sí, aquí hay fotos como para que la gente sepa cómo era Y aquí solo queda como recuerdo esto Men, increíble Increíble Imagínense el terror que pudo haber vivido esa gente ese día Y los siguientes días más que todo los sobrevivientes Caminando por las calles de lo que era Armero, men Podemos ver lo que era también el resto de las edificaciones Casas que quedaron totalmente sepultadas ¿Lo notan? Algunas de estas casas tienen el nombre tallado en las paredes O pintado diciendo a qué familia pertenecían Me imagino que para conmemorar su memoria Sí Para que nadie los olvide Wow, men Y está totalmente cubierto por la naturaleza Aquí podemos ver una casa Que aparte de que le organizaron algo La entrada Tiene una tumba en toda la mitad Creería yo la sala No sé de qué parte sería esta casa Noviembre 13 de 1985 Señora e hijos, men Al parecer aquí había una familia completa Que lastimosamente falleció en la misma tragedia Y lo mismo, la naturaleza cobró parte de lo que le pertenece Y se ha estado apoderando poco a poco de toda esta casa Wow Y esta como muchas otras casas más Fueron consumidas por el lodo del volcán Encontramos esta inscripción que dice Esta casa pertenece a la familia Tobar Como les digo hay gente que por respeto Marca las casas con el nombre de las familias A las que pertenecían para que la gente la recuerde Ya que en este momento estamos en un barrio Que no es tan turístico Como lo es la parte de Omaira o la iglesia Entonces creo que esto es lo mínimo que pueden hacer Como para recordar a las familias Estas casas son inmensas Son grandísimas Pero igual no pudieron hacer nada Contra la avalancha que se les vino encima También es normal ir caminando por el medio de los barrios Y encontrarse este tipo de tumbas Que es difícil saber de quién es Ya que o la borraron o eso Simplemente es una placa en blanco Pero lo que sí sabemos es que aquí debe haber alguien Igual que en todo esto Mucha gente sepultada En cualquier lugar En cualquier momento podemos estar pasando Sobre alguien que sufrió la tragedia Muchísimas casas sepultadas Muchísimas tumbas Puedes mirar para cualquier lado Y encuentras una tumba Ves una tumba a lo lejos Así que te imaginas la magnitud de todo esto En este momento estamos sobre la avenida Y esto es todo lo que se puede apreciar Al momento de pasar Aquí había una ferretería Gilar Totalmente abandonada Destruida Arriba hay como una inscripción Pero no se alcanza a leer Armero Estaba muy borroso Familia Ortiz Álvarez Carrera 18 número 1449 Como les digo Siguen Marcando Las casas Las propiedades De las personas Que vivían en esto Y esta Vendría siendo La parte delantera Del hospital San Lorenzo No se si se alcanza a notar Apúnteme ahí A ver si lo alcanzo Ese enjambre de murciélagos Que hay ahí Me preocupa es que nos Ay acá esta el otro Que nos muerda Que nos muerda Ay Fuck Hospital San Lorenzo No se si se alcanza a divisar bien Esta un poco borroso Estamos A metros De la tumba De Omaira Así que vamos a entrar Vamos a ver Que nos encontramos Desde aquí ya se ven cositas Pero quiero que la veamos Bien de cerca En toda la entrada Encontramos este homenaje Que es Bueno La representación gráfica Esto que es mármol Esto es Lo que sea Que sea este material De como fueron Las últimas horas De Omaira Y aquí Algunos agradecimientos Ya que Se volvió esto muy popular Por la gente Que dice que Omaira Cumple deseos Y la gente En retribución Viene y le trae Una placa De estas Como compensación Al deseo Que Omaira Les haya cumplido La promesa Gracias por tus favores Concedidos a nuestra familia Figueredo Castillo Bogotá La vida no es fácil Pero hay un motor Llamado corazón Un seguro Llamado fe Y un conductor Llamado Dios Y así por el estilo Muchas placas Que hay alrededor De esto Agradeciéndole A Omaira Llegamos Al parecer Es un tipo De estructura Que está protegiendo La tumba De Omaira Que está al fondo Ya se las voy a mostrar Pero también Vemos que esto Está lleno De veladoras De muñecos Ya le puedo ir Mostrando todo Como pueden ver aquí Solo miren Este mural Son pulseras Cadenas Gafas Muñecas de plástico Men No entiendo Lo de las muñecas Esto que Que se supone Que esto es un bolsito Dañado Pues lo de las muñecas De plástico Debe ser por lo que Omaira era una niña Pequeña Wow men Solo miren Todo lo que hay Hasta stickers Un sticker De anonymous En serio ¿Quién Viene hasta aquí A colocar un sticker De anonymous No sé No sé La verdad Miren esto Una foto De una persona What? ¿Dónde? ¿Cuál? Una foto De un señor No sé Quién será Este señor Ni por qué Tendrá una foto Aquí Es que Esto es Inmenso Y aquí Podemos ver Esto que está Encerrado Es la tumba De donde murió Omaira Sánchez Como les dije Anteriormente La gente viene Y les deja Regalos Por los favores Concedidos Si vienen Y le piden Un favor Omaira lo cumple Y la gente viene Y se lo agradece De alguna manera Que le haya prometido Esto está lleno De ángeles Ojalá ustedes Pudieran ver Como lo vemos Aquí en este momento Men Esto es súper Tétrico Como se ve Todo esto Miren esto Esta muñeca La taparon Con una bolsa Para que me imagino No se dañe Con el agua Y el sol Y todo eso Mickey Mouse Con un globo Una muñeca Otro Mickey Mouse No alcanzo a comprender Bien todo esto Pero bueno Esto pasa de ser No se Algo como Si Normal Inocente Un homenaje Algo ya más Tétrico Ahí está Un coso De avispas Allá adentro Ustedes van en la noche Así de la nada Y de repente Ven algo así Ustedes que piensan Es que Por ejemplo Miren este muñeco Wow Y sigo pensando Que estos son favores Que le piden a Omar Y luego vienen Y le agradecen De alguna manera Dejándole un muñeco Una muñeca Encerrados en este No se que será Increíble Ahí al fondo También vemos Algo encendido Creo que se ve Al fondo De la De esto Era lo que Les estaba Hablando Wow Ojalá estuvieran Aquí conmigo Y me pudieran Decir O explicar Por qué Carajos Hacen esto Tiene hasta Reloj Tiene hasta Un reloj Wow Men O sea Hace una muñeca Y le ponen Encima Muchas cosas Si Son como Lujos Accesorios Una virgen Santo Ventos Velas Placas De agradecimiento Y miren esto Men Muñecas Tamaños Grandes Son grandes Y acá al fondo Hay otra ¿Para qué Hacen esto? No entiendo Si Tienen Tienen los pies Asegurados Con cemento Me imagino Que es Primero Para que no se caigan Y segundo Para que no Se la roben En este momento Estamos andando Sobre un pueblo Sepultado Si Estamos hablando Sobre Casi Más de 23 mil Personas Que murieron En una noche Aquí Men Eso Eso me pone Nervioso Sabiendo que Esto es un sector Súper grande Estamos en este momento Solo en la tumba Yomayra Más tarde Les iremos Mostrando más Pero el hecho De saber que Estamos sobre Tantos cuerpos Cuerpos que nunca Se desenterraron Cuerpos que quedaron Ahí Como estaban Estamos sobre Casas Sobre techos Sobre quien sabe Que Wow men Nos están comiendo Los zancudos Armamos una carpa Vamos a tratar De descansar Un rato Para seguir Ya más tardecito Men Wow Men en serio La cantidad de zancudos Que hay es increíble Hay que tratar De entrar Sin que entren Los zancudos O si no Nos jodemos Men han pasado Apenas Unos 10 minutos Este man Ya está Desapareciendo Miren como suda Miren como sudo Yo Si se nota Como estoy sudando Men Miren el pecho La cara De todo Este man Está muriendo Un poco Uy men En serio El calor Que hace El problema Es O nos quedamos Aquí adentro Aguantando Mucho calor O salimos Donde hay Mucho zancudo Mucho bicho Mucho de todo Men Ya saben Que es peor Buenos días Como durmieron Excelente Con un Hotel Como en un hotel Men Nada Como una noche De sauna Junto a mis amigos Para Hablando en serio Hablando en serio No recuerdo Una vez En mi vida Donde haya sudado Más que anoche Y es en serio En las paredes De esa carpa Estaban destilando Slur de nosotros El calor Que hace acá Es increíble Creo que ya me veo Sin necesidad Bueno no Todavía hay que usar Un poco la luz Pero como les digo No hay nada Como despertar Al lado De unas cuantas tumbas Que hay por aquí Como lo pueden ver Ven Fue increíble En serio La noche Porque El calor Que hacía Era Brutal Men No recuerdo Una noche Donde haya sudado Tanto 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 A ver Aquí que dice Margarita Bejarano Martínez Armero Noviembre 13 De 1985 Aquí también Hay otras Cosas Y aquí al frente No se si se ve Está un parque Es un parque Y creo que esto Es un monumento A A la tragedia Armero Y justo un poco Más adelante De nosotros Se encuentran Lo que al parecer Son Tumbas Que Hicieron en el parque Bueno en el parque central De lo que era Armero Me imagino que para Enterrar a los que Alcanzaron a A sacar Los que de pronto Sobrevivieron Pero Al tiempo murieron Después de la tragedia Porque si hubo gente Que se Salvó Pero no aguantó Pues la gravedad De las heridas Y todo eso Y a la final Terminaron muriendo Aquí lo podemos ver Muchas tumbas Muchas 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 Tumbas Demasiadas Tumbas Apiladas En todas Direcciones Wow men Llegamos de nuevo Al cartel Donde nos Avisa Que La tumba De Omaira Sánchez Se encuentra A 400 metros O sea Hacia esa dirección Vamos hacia allá Echémosle un vistazo De día A ver Que tal Se ve Placas 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 Aquí podemos Ver una foto A color De lo que Sucedió Si no estoy mal Fue en el momento En el que Falleció Mayra Y ya la estaban Sosteniendo Y el lugar De su tumba Si que está lleno De homenajes Regalos Agradecimientos Peticiones De todo Este Este es el lugar Preciso Donde ella murió Aquí donde está Esta cruz Y por último El lugar Donde están Las muñecas Gigantes Vestidas Con Artículos De lujo Relojes Manillas Cadenas De todo Que En si se me hace Como algo tétrico Ver todo esto Pero Cada quien Tiene su manera De expresarse Gracias Leo Por acompañarme A una aventura más Firme Y Camilo Que está por ahí Haciendo unas tomas Gracias también Me den por ahí En la descripción Voy a dejar su canal Para que vayan Y se suscriban Gente Si tienen más Recomendaciones De lugares Así No duden De dejarla En la caja De comentarios Para ir a visitarlas Y A ver que tal Nos va Men En serio Esto es un lugar Que vale la pena Visitar Que vale la pena Como venir A tratar de recordar Un poco De su historia